Escobar Hice una oración con gritos que nadie escuchó Hasta hoy Dormí Con el dulce veneno De un escorpión En las garras de un cuerpo Escuchando veneno Ya que hoy es imposible ser como alguna vez fui Fallé tan solo por ser parte de otro lugar Nadie más nos dio Nadie más nos dio Dormí Con el dulce veneno De un escorpión Me alegre En las garras de un cuerpo Estupiendo veneno Estupiendo veneno Desterrada de la inocencia Ya Como una paz Que el mundo Que el mundo Solo sigue Al igual Desterrada de la inocencia Nadie más nos dio De un escorpión En las garras de un cuerpo